Tobacus Producciones ¿De qué sirve esta vida? Si tú no estás a mi lado Perdóname madre mía Yo no te supe valorar Recuerdo cuando me decías Que nunca me dejarías Llévame madre querida No me abandones por favor Te juro que cambiaré Madre mía cambiaré Pero no me dejes no Llévame a tu lado Te juro que cambiaré Madre mía cambiaré Pero no me dejes no Llévame a tu lado Gracias madrecita linda Por darme la vida Y conocer a este mundo maravilloso Benditas madres Pacián sur Ugo cutipa Recuerdo esas madrugadas Cuando borracho llegaba Y tú siempre me esperabas Pa' alimentarme y cuidarme Ahora recién me doy cuenta Que no existe en este mundo Un amor sincero y puro Como el de mi madrecita Perdóname Perdóname, perdóname Por el dolor que te causé Llévame madre mía No me dejes, no me dejes Perdóname, perdóname Por el dolor que te causé Y con cariño Para mis queridos padrinos Aquilino Mamani Aquilino Mamani Estudio Elber Javier Porque se hace con bastante cariño y sabor